El Capitán Orlando Hernández López, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández, manifestó respecto a los movimientos que se realizan en la dependencia y dijo No son cambios, son reajustes en el interior que permitirán dar una mejor seguridad. Bueno, referente a la corporación, pues se hacen algunos ajustes. Cambios, como lo menciona, pues no. Ajustes, sí, en la forma de trabajo del personal, pues para garantizar una mayor seguridad y estar pendiente con el personal, simple y sencillamente, ¿verdad? ¿Verdad? Rotarlos de lugares en donde puedan ser, pues cambiados de alguna manera para que todo el personal vaya rolando por todos estos lugares en donde todos deben de conocer el funcionamiento. Pero así cambios, como menciona, pues no. Todo sigue igual, seguimos igual. De alguna manera, si el director, pues, sale hasta altas horas de la noche a efectuar recorridos, pues yo pienso que todo el personal operativo lo debe de hacer. No hay ningún cambio realmente. Referente a la línea de trabajo del señor presidente, pues, es una preocupación constante la seguridad y referente a eso, pues sí, ¿verdad? Nos pide mayor seguridad para la población y mucho trabajo. Mucho trabajo porque, en realidad, esa es la línea que le pidió prácticamente a toda su gente, a toda la gente que entró con él aquí, a la nueva administración. Y realmente, pues, bajo esa línea de trabajo vamos a trabajar nosotros también.